Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en los exteriores de la estación San Juan de la línea 1 del metro de Lima, en plena avenida de los Héroes. Bueno, menciona este cartel, cuidado, obras, lamentamos las molestias que le puedan generar, las obras externas, y le pedimos que tomen sus precauciones al transitar por el lugar. Están en referencia a lo que es la remodelación de la avenida de los Héroes, para lo que es previo a los juegos con la línea 1 del metro. Todavía esta parte no está habilitada. Vamos a ir recorriendo esta parte. Vamos a ir al otro extremo, bueno, en el caso del lado izquierdo. Vamos a ir al otro extremo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.